Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos con la tier list de OP8.5, este formato que sale con los STs. La verdad es que ha quedado un poco más cerrado de lo que a mí me gustaría. Dofi es muy muy dominante. Pero tengo curiosidad por ver cómo responde la gente, qué listas salen, porque recordad que este es un meta nuevo que no se ha explorado nunca. No es uno que venga ya mascado de Asia. Es una de las pocas veces en las que en Occidente podemos innovar. Así que tengo bastantes ganas de ver por dónde sale la gente, qué tipo de listas se popularizan. Yo más o menos tengo una idea, pero siempre podemos llegar a ver alguna que otra sorpresa. Así que nada, lo mismo también de siempre. Haremos un segundo vídeo en el canal de KIO analizando las listas que más se actualizan, las listas que más cambian de cara a este 8.5. Lo tendréis abajo en la descripción para cuando acabéis de ver este vídeo tengáis también ese otro disponible. Y poquita cosa más. Antes de pasar con la tier list, eso sí, vamos a agradecer a los miembros del canal, que pondré aquí sus nombres, como siempre. Y ahora sí que sí, vamos ya con KIO y vamos a darle a esa tier list. Pues ya estamos por aquí con KIO. Muy buenas. Y bueno, vamos a empezar ya directos con la tier list. Como veis, tenemos tier 0, mejor de que del formato. Tier 1, decks con posibilidades y candidatos a poder entrar en tops de regionales, de finals, decks muy potentes. Tier 1.5 son también decks potentes, pero que a lo mejor se quedan un pelín, a lo mejor por tema de meta. Tier 2.5 son ya decks que alguno puede llegar a sorprender, pero muy difícil y que en tiendas, por ejemplo, en local sí que pueden hacer un papel muy bueno. Tier 3.5 son ya decks que les cuesta algo más, que en algún local suelto pueden llegar a hacer algo así de muy de vez en cuando, pero les cuesta. Y tier 4 ya son decks que es como, malos, no juguéis esto, por favor. Así que vamos a empezar un poco. Primer deck, Ace. Mejora con los STs. No sé si ponerlo abajo de tier 2 o arriba de tier 3. A mí me deja muy frío este Ace, la verdad. A ver, tiene cositas que le vienen bien. El nuevo Barba le viene bien, el propio Ace nuevo le viene muy bien. El Ace nuevo es una carta muy buena. La verdad. Por ahora lo voy a dejar aquí, luego ya cuando vayamos viendo a lo mejor lo bajo arriba de tier 3. Ya veremos un poco. Las cartas que le vienen son muy buenas, pero al final es un líder que gira alrededor de eventos. Y de eventos no han traído nada, entonces, quieras que no, tampoco... A mí me parece que nadie se va a animar a probarlo, creo yo, por el starter deck número 15. Yo creo que me centraría en otros líderes. No, sí, pero quiero decir, como tal, el Ace le viene bien porque es un personaje que cuesta sacar de campo, entonces ya puedes centrarte en tirar esos eventos mientras mantienes algo de presión de campo. Algo mejor era respecto a lo que tenía antes y no me parece que ver un Ace ganar un local sea una locura, pero a lo mejor sí que el mejor de tier 3... Te compro el tier 2 perfectamente, al final, no lo han hecho con las cartas nuevas. Este Ace sí que es tier 2. Este está muy bien. Para mí sí que es tier 2. Arlong está un poco como este. Sin más. Lo pondría quizás por aquí. Barba, tier 2... No tiene mucho más. A ver, más que las cartas, que son muy buenas y le vienen bien, es que en el meta un líder que pierde vidas de gratis con la agresividad que hay, pues no lo veo yo muy viable, la verdad. A ver, a mí me gusta, pero es lo que dices. A ver, tienes muchos recursos. Es un líder que puede dar pelea, pero tiene manchas muy malos. No sé, a mí tier 2 creo que está bien, igual que Velo. Tienes muchos recursos, pero hay una carta que se llama Pudding que te dice, venga, pal deck y a barajar. Y es como, pues vale, adiós. Velo, para mí también debería ir en tier 2. Sí, está bastante bien y lo que se viene a futuro pinta también interesante. En 0.9 creo que a lo mejor hasta puedes subir. Sí, va sorprendiendo Velo, me parece interesante. En 0.9, cuidado con esa señora porque acelera la moto. La mamma amarillo-negro para mí sí que es tier 3. Sí, muy frío me deja esa mamma. Igual que la mamma amarilla. Bonnie para mí es tier 1. Es mi niña, pero creo que aquí estoy siendo objetivo. Totalmente, no tengo nada que discutir. Te es de los mejores decks que hay en el juego, Bonnie. Está súper bien. Carrot tier 2. Sin más, si vas a un local pequeño, tienes un buen Pairing y tal, y tienes suerte, te lo puedes llevar. Son parrondas cortas bien. Problema de Carrot, como le salga un Luchi, le salgan cosas así, puede llorar bastante fuerte. Lo bueno que tiene es que contra el Dofa, contra el Doflamingo Azul, entre el Electric Luna, Pedro, Carrot congelando, este bicho girando, no tiene mal matchup contra uno de los mejores líderes del formato. Entonces, yo la veo bien aquí en tier 2. Sí, al final, en tier 2 está bien, y lo que tú dices del Dofi es totalmente cierto, pero es que si quieres competir en este meta, teniendo Bonnie y Carrot, siempre vas a preferir Bonnie, que se maneja generalmente bien contra todo. Mucho mejor que Carrot, al menos. Sí, a ver, eso, 100%. Chopper me gusta, es gracioso, pero 4 vidas, meta actual, deca agresivo, pero que no llego a ser lo suficientemente agresivo, creo que se queda aquí. Sí, no, Chopper, el pobre, no tira, no tira nada. Entonces, una pena. A ver, mejor que las mamas probablemente, pero poco más. Croco, para mí sigue siendo un tier 2, es buen deck. Sin más, es el mismo, no cambia nada. Bueno, no, con los S3 no cambia nada. Iba a decir, lo único, si tal, que añade las mamas de 9, pero eso es dope 8. Pero, para mí, sigue siendo un tier 2 estable. Este Croco creo que también es un tier 2, el Croco azul. Ya lo vimos un poco sorprender en el regio de Madrid, y creo que un deck full controlero, con 3000, con gravities, con personajes azules también de dar por saco, de este Croco, puede llegar a molestar en el meta. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo siempre he sido bastante defensor de este líder, además, es real, esto no es exageración. Siempre lo he defendido bastante, y creo que ahora mismo está en un buen sitio, como tú comentas, en el meta. Desde luego, tier 2 seguro, yo no lo pondría más abajo. Y es lo que tú dices, a futuro igual da una sorpresita y sube un escalón, pero un poco más. El otro Croco, sí que para mí es tier 4. No, este no tira, el pobre no da... Este es tier 4 de cabeza. Aquí, estos voy a cambiarlos de sitio, un segundo. Doflamingo azul, tier 0. Está para hablar un rato de él, ¿eh? Estos tienen más lejos en Asia, y ya están pidiendo ban de este líder, y entiendo perfectamente el motivo. Esto es tier 0, es tontísimo, es absurdo la consistencia que tiene, es altísima. La potencia de fuego que tiene no tiene nombre. Es cierto que hay cosas que le pueden frenar y le pueden molestar, no es inganable, no es algo que vaya... Pero va a ser duro. Aparte, el deck, si pillasteis los jimbais con tiempo, el deck es tirado de precio. Ahora sí que con los jimbais que han subido, a lo mejor el deck te sale en 70 y pico, 80 euros. Pero aún así, un deck tier 0, tier 1 por 80 euros en un juego de cartas, es como, ok, vale. Y vamos a ver Dofi hasta en la sopa. O sea, yo me espero una cantidad de Doflamingos en Barcelona que no tiene nombre. No sé tú cuántos crees que va a haber, pero yo de la mitad creo que no va a bajar. Estaba mirando el precio, ahora mismo el jimb va por los 7, 50, 8 euros y va a seguir subiendo porque esto es lo de siempre. Hay gente que no hace los deberes. Entonces, yo creo que el precio del deck puede subir, pero estamos ante un deck que es indiscutiblemente el mejor del formato. Asequible, entre ciertas comillas, entonces va a ser jugado hasta unos niveles absurdos. Además, el starter deck número 17, otra cosa no, pero te pone las cosas bastante sencillas de cara a montártelo. Estamos ante un deck que es un problema. Es simplemente, no tiene sentido que la carta más importante de tu deck la puedas jugar en el turno 2. Otros decks que han estado rotos la jugaban en el turno 4, turno 5 y ya el rival podía haber intentado montarse un poquito de mesa y un poquito de juego o haber sido muy agresivo. Pero es que este Dolphin no te da pie. O sea, el mayor problema con este Dolphin es no robar el jimbe. Si no robas el jimbe, puede que pierdas. Como juegues una perona turno 1 o un baggy y veas un jimbe en el top de las vidas, relájate porque probablemente has ganado. Muy mal te tienen que salir las cosas. Yo personalmente creo que es carne de van a unos niveles estratosféricos. La he estado probando y es que no tiene ningún sentido. Es simplemente absurdo. Y a ver, antes es cierto, o sea, ahora mismo en 08 que hubo gente que llevó el Dofi al regional de Madrid y tal. Es cierto que es muy jimbe independiente, pero es que ha llegado un punto en el que te lo digo en serio. Tú abres de perona o de baggy o lo que sea, que empiezas a hacer combito con boa, con no sé qué, con... Que sí, que el jimbe es muy buena carta y si lo ves no te quejas en absoluto. Pero es que ha llegado un punto en el que tampoco le hace falta para ganar. O sea, es una partida en la que no ves jimbe y la puedes ganar perfectamente sin él. Ahora, en no p08... No, en 08 estás foda. Era complicado, pero ahora con las nuevas SRs que vienen en el starter 17... La boa me parece tontísima, la boa es tontísima, el lo es tontísimo, el croco es tontísimo. Es que ahora tienes robo, generación, tienes para devolver personajes a la mano del rival, devolverte los tuyos si quieres. Robo, te bufas dones, te colocas, blockers... Es como, vale... Para mí es que no hay mucho más que decir. Sé que hay gente que sigue manteniendo que Luchi puede hacerlo bien contra él y no lo niego. No lo niego, pero me parece que Doffy está un escaloncito por encima de los que van aquí, que son Luchi y tal, los míticos de siempre. Sí que me parece que Doffy ahora mismo está un pelín, un peldaño por encima, ahora mismo. Me puedo equivocar, pero para mí sí que está aquí solo. Es que lo que comentas del Luchi sí que es verdad, pero ya implica que si el Doffy empieza un poquito lento, sí que es verdad que tiene cierta ventaja con el Luchi, pero ya está. El resto de decks del formato, salvo tal vez Bonnie, de los decks más top, estamos hablando de a nivel competitivo, lo que más te vas a encontrar en torneos grandes, por lo general el Doffy tiene cierta ventaja contra ellos. Y sí, hay decks que le hacen mucho counter, pero estamos hablando de decks que funcionan contra Doffy y ya está. Tenemos Perona, tenemos Doffy bicolor, tenemos como hemos comentado Carrot, pero claro, contra el resto de decks del top, estos líderes no funcionan. La cosa es que vas a tu regional contentito con tu Doffy, primera ronda, te aparece un personaje, por llamarlo así, jugando esto y dices, bueno, pues me voy para casa calentito. Que de cara a ir a tocar las narices, como te lleves a Barcelona a un Doffy bicolor, vas a ser la persona más odiada del regional, porque te vas a cruzar mínimo en 10 partidas, mínimo 4 Doffys azules y los 4 van a palmar contra ti. Yo porque no voy a jugar, que si no, y ya entrando en el siguiente tal, yo llevaría esto. Doffy haber demorado, de hecho, me han llegado las últimas cartas que me faltaban para montármelo. Yo lo pongo en tier 2, por precisamente eso. Se come a este líder, pero no os imagináis la potencia con la que se lo come. O sea, tú plantas la jaula de pájaros y a tomar viento todo el mundo. O sea, Doffy no puede jugar, es que no puede jugar. He estado preparando una lista, ya traje un vídeo al canal enseñando un poco una lista básica y tal, pero he estado practicando, probando y puliendo la lista. Y más o menos, no es que tengas un matchup buenísimo contra el resto, pero es jugable. Entonces, estás en un punto en el que a esto le revientas y a lo mejor contra estos ganas un 40% de las partidas o tal. Entonces, no es un mal deck. Si tú te plantas en el regional de Barcelona, tienes suerte y te encuentras a 7-2 flamingos... ¿Qué puede pasar? Te cuelas, ¿eh? Es como... No me parece nada, nada mal en el meta 8-5. Luego sí que creo que va a perder bastante. Pero como líder así y tal, me parece interesante cuanto menos. Porque recordad que este bicho tiene unas defensas gracias a los eventos de 2 gratis, que es espectacular. ¿Cómo defiende este bicho? Es espectacular. Luego tenemos a Dragón, que para mí iría abajo de tier 2. No creo que depa mucho más. Me echó una partida con él y me dejó gélido. O sea, poco puedo decir. No me parece que funcione demasiado. En el tier 1.5 tier 2, aquí te dejo escoger a ti. Y yo lo pondría en 1.5 porque le tengo cierto aprecio y estamos ante un deck que puede funcionar relativamente bien. Sí que es verdad que es lo de siempre. Doffy te come. Pero bueno, sigue siendo un deck bastante consistente al final. Sigue siendo caro. Entonces estamos ante un deck que si tiene cartas caras, malas no es. Malas no es. Foxy para mí es tier 2. Sin más. Tiene dos matchups buenos. Contra Black Yellow va muy bien. O sea, el counter que le hace Foxy a Black Yellow es espectacular. Y contra Doffy no acabo de verle tampoco malo del todo. Por el hecho de que congelas líder, congelas personaje, ya estás metiendo bastante molestia. Tienes eventos moraos bastante buenos también para ayudarte a limpiar el resto. No sé, o sea, no veo mala opción contra esos dos el Foxy. Y el problema, Luchy, bueno, te explica un par de cosas. No, contra Luchy no hay partida. Luchy te explica un par de cosas. Garp, a ver, tiene colores tontos. Entonces Tier 4 no puede ser nunca. Porque tiene colores tontos. Y la habilidad es extremadamente tonta. Eso es lo que le falla. Yo probablemente a Garp no muy, 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 muy abajo. Pero lo pondría Tier 3 por aquí con la mamma amarilla-negra. Sí, a ver, tiene el color negro. Imagino que es navy. Al final ya con eso tienes ciertas cosas. Es negro, ¿no? Es navy, ¿verdad? Es rojo-negro navy. Pero claro, está la carta del Sengoku. Quieras que no... Sí, pero quiero decir... A ver, con potencia pura probablemente sea mejor que alguno de estos decks. Pero no hay un motivo claro para jugar esto antes que un Smoker, por ejemplo. Al menos en mi opinión. No, ninguno, ninguno. Totalmente de acuerdo. Al final el color rojo tampoco es que te aporte... Entonces es como en un deck... O sea, perdón, en un deck, sí. En un meta en el que hay este deck tan potente, un mono... O sea, un bicolor de cuatro vidas que no te aporta nada, no creo que pueda estar más para arriba. No. O sea, lo veo bien ahí. Pero sí que es verdad que habría que echarle un vistazo porque la cartita del Sengoku al final está muy rota. Luego BOA... Tier 2. Mejor que estos. Hubo una época en la que había debate entre Doffy y BOA. Yo creo que ahora ya no hay mucho debate. A ver, creo que BOA es croco 2.2. O sea, jugar esto es más o menos la misma mierda. Sí, muy parecido. Hannibal... Mira, lo voy a poner abajo de Tier 3 para que no se me enfade alguna gente, pero... Alguno me encontrará en torneos de tienda jugándolo, siempre sorprende. Jodi Tier 3, por ahí más o menos. Pobrecito. Iceberg Tier 3, Isho Tier 3, pero esperemos que no P10 haya cositas para este señor. Está interesante el Isho. Yo me lo he pillado alternativo. Me lo encontré... Estaba buscando Bonnie Alters, vi un Isho Alter a buen precio y dije, bueno... No, pero que te haya se arruinado. Pobrecito. Pobrecito. Qué baratito. Bueno, aún 20 pavos. Me esperaba que valiera menos, no te voy a engañar. A ver, fueron 25 el Isho más un Jhin Alter, que me pillé las dos, que el Arter alternativo de Jhin me flipa. Y Bank of Tier 3. Perdona, perdona que te interrumpa. Está subiendo de precio el Isho, madre mía. Cómo la gente se está calentando. Solo han anunciado un líder y demás y ya está. Han dicho, va a haber Navy en OP10 en tal. ¡Locura! Madre mía, cómo es la gente. El... Y Bank of Tier 3 o Tier 2 abajo. Es que... Yo lo pondría en Tier 2, al final las cartitas de los... Pero aún no siguen siendo buenas. El... El morallito de Kaido para mí también puede ir en Tier 2. Está apañado. El bicolor de Kaido no va en Tier 2. No, un Tier 3. Bueno, pero tiene Pudding, al final el azul siempre está bien. Calgar a Tier 2. El bicolor ahora mismo es duro al ser bicolor en este juego ahora mismo. Calgar a Tier 2. Creo que con Dofi baja. Baja. Te quitas vida. Aunque ya está mal. Cata, Tier 2. Keith. Con el soporte que viene luego creo que mejora bastante. Pero por ahora... Por ahora... Yo lo pongo por aquí. En Asia le he visto hacer cositas, ¿eh? Sí, con lo que le viene después. Están cooking con él. Pero con lo que le viene en 0-9 y demás. Ahora mismo... El Keith Verde. A ver... Ahora mismo yo lo veo una peor versión de Bonnie. Sí, no. Ahora mismo el que juegue Keith Verde... Me pregunto cosas. No, a ver... Es macaco. Es ir macaco a pegar con el líder como un mono. A ver... Es un poco lo que hay. No sé dónde lo pondría si 3 o 2. Porque el deck per se no es malo. No me parece peor que un Ivankov o tal. Sí, sí, sí. Tier 2. Lo puedo poner ahí. Me parece bien. King. Está siguiente. ¿Quién en su categoría? Oden. Perdón, Oden sí. Kinemon. Kinemon. Malísimo. Está flojo, sí. Sin duda. Juro... Tier 3, pero más para arriba. Sí, me parece bien. Kiros... Estoy igual, ¿eh? Aquí o aquí. Aquí o aquí. Te voy a interrumpir un momento. Es que el otro día estaba en YouTube y veo un vídeo de un inglés que dice me presenta un torneo con Kiros y pasa esto. Y digo, bueno, le voy a ver. A ver, me ha metido curiosidad. Se plantó un 0-3 o un 1-3 que dije yo, hombre, y con razón. El pobre no tira. ¿Qué es eso? A ver, no me parece... Pero va a pasar, quiero decir. Quiero decir, Kiros no me parece mucho, mucho peor que algún... O sea, no me parece peor que estos. Pero en un torneo grande... No, en un torneo grande no, pero en un local tal... El problema es bicolor, que tampoco tal, contra... El lo... Si no hay tanto removal, porque a este señor lo que le hace mucho daño es que le remuevas la mesa, más que otra cosa. Hay una cartita que hace conter al negro, que es una de Luffy de coste 5, creo, y si la llevas, quieras que no... Sí, pero te limpian... Te la limpian y te limpian luego el resto, ¿sabes? No, ya, pero bueno, le pones una zancadilla pequeñita. Es como... Negro ahora con Jack, con Bru, con todo lo que tienes, como te dice, bueno, vale. Es complicado, yo lo pondría en Tier 2. Tier 2, sí. Por aquí, o sea, yo creo que está a estos niveles. Entonces, esto vamos a hacer que es el reprint, porque no está, creo que... No, esto es el reprint. Y abajo del todo, ¿eh? Me da igual cuánto pongamos en Tier 4, el reprint de Lowe va abajo del todo. Lo querían matar y lo han matado. El Luffy este... Sé que es un deck negro, pero si quiere, no. Ay, por un momento he pensado que era el del 14, digo, ¿qué hace? Sí, sí, este no va... El del 14, para mí, va aquí o aquí. Iría o aquí o aquí. A ver, sí, sí, dependiendo la cantidad de luchis que haya. Oye, si luchis sigue siendo bastante guay, que yo creo que sí, porque... Yo lo pondría aquí. Hace un papel decente contra Doffy y yo lo pondría en Tier 1. Yo lo pondría aquí. Este lo sigo poniendo aquí. Tier 1, sí. Sigue siendo el mejor deck del juego contra el resto de líderes, pero el Doffy te come vivo. Bueno, a ver, es que la cosa es que te tienes que preparar un poco para Doffy, porque si no, no puedes jugar. Y al prepararte un poco para Doffy, no te preparas tan bien para Bonnie. Entonces ya estás entre estos dos, que te van a hacer un bucaque bastante gracioso. Pero lo he estado jugando mucho últimamente y es un matchup infumable el de Doffy. O sea, es que es imposible. Y ahora mismo con lo popular que va a ser, olvídate. Por muy bien que haga contra el resto, te juegan una Pudding y ya te desinstalan el juego. A ver, puedes jugar alrededor de eso. Y es jugar distinto. Sé que hay mucha gente que se está preparando, pero es lo que digo. Si te preparas contra esto, no te preparas contra esto. Y si no te preparas contra esto, te va a explicar un par de cosas. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, a ver, lo veo bien. Sigue siendo el tonto de la abejita. Pero no lo veo tan fuerte como era en 8 Natural, que me parecía el mejor deck del formato. Sigue reventando decks negros, porque sigue reventando decks negros. Pero no creo que tan fuerte. Pluffy, ¿aquí o aquí? Dependiendo los ojos con los que lo mires. A mí me parece que está muy bien, pero yo creo que de momento 1.5 o 1 muy bajo. Y de cara ya a la salida de OP09 con la secreta. En 0.9 va... En 0.9 se pone... En 0.9 se pone lo mejorcito del juego. Pero ahora mismo, sí que es verdad que el starter deck es de los líderes que mejor le viene su starter deck. Le viene de coña. A ver, no ha llegado Ophi, pero creo que está ahí. Y va el segundo líder. Entre él y Smoker yo lo pondría en el segundo puesto. A ver, Smoker es que mejora mucho. ¿Sabes? Smoker pasa de no jugarse a... Exacto. Pluffy era como... Ya soy medio decente, ahora soy más decente. Smoker es de... Hostia, no me juega ni mi primo. A... Oye, que soy un deck. Yo mismo. O sea, yo soy ahora... Tengo un hype por Smoker que no puedo con él. Eh... Luffy rojo... Ha quedado completamente obsoleto. Luffy rojo verde... Tiene acceso a la tontería de Supernova en verde y puedes hacer cosas graciosas con el bicolor, pero... Ah, bien, sin más. Eh... Luffy rojo morado por aquí... Yo qué sé. Media tabla. Este sí que en OP-09 también... Sí, en OP-09... Morado en general... Y si eres Luffy en concreto, en 0-9 va a topo arriba. Sí, 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 totalmente. El Luffy azul por aquí... Yo qué sé. Ni más. Magellan... Sé que este... Tú aquí no lo quieres ver, así que te lo pongo aquí. Antes lo hemos... Lo hemos estado discutiendo y es que, a ver... Yo creo que... Entre... Iba a decir Gar, pero entre las mamas y Magellan no hay tanta diferencia. Te lo compro. Marco, tier 2... Problema de Marco, 4 vidas, meta ultra abro. Sí, pero... También le viene bien. Es uno de estos líderes que dices... Chapo por él, porque el starter deck número 15 le viene... Sí, el barba de 7 entra en Marco, te da el doncito, bajas de coste, giras el barba... O sea, bajas de poder, perdón, ya la costumbre de bajar de coste. Me parece muy bueno. No, pero si es que el starter deck número 15 directamente... Para mí está pensado para el marco. Lo que han puesto el barba es porque el marco es bicolor. Y porque es muy nuevo también, puede ser. Pero el starter deck número 15, al marco, parece que está hecho para él. A ver, tiene cositas para los dos. Luego Moria tiene 1.5 tier 2. Sigue siendo Moria, o sea, me refiero. Es cierto que ha bajado, pero sigue siendo Moria. Me has comentado la Ina, ¿no? Antes de que se podía... La Hinaendra, la Uta, que se está empezando a jugar del ST8. Que será la primera vez que se pueda jugar una carta de este ST, la verdad. Va bastante bien. No sé, a lo mejor yo lo puedo mantener por aquí. Y con Doffy creo que no hace el peor de los papeles. No, porque le vas limpiando. La cosa es que no limpias tan fuerte. O sea, como Luchi, no limpias tan bien. Pero si Doffy no sale como un auténtico misil y te hace Jinbei Jinbei. Que ahí ya dices, bueno, pues me voy a dormir. Yo no quiero jugar más a este juego. Pero si no te hace eso, entre los Absalom, los Akas y todo lo que llevas, limpias bastante bien. Hina también es una carta que entra bien. La Uta, como he dicho, entra bien. Eres capaz de poder pelearle. Entonces, yo creo que aquí tampoco está exagerado. Si me lo pones del mejor de Tier 2, tampoco te digo nada. Yo lo pondría en 1.5. Nami, esto es curioso. Porque, a ver, esto no... O sea, que esté en Pluffy arriba y Doffy arriba, Nami no feliz. O sea, es Nami no feliz. Entonces, creo que va para ahí. Yo creo que la pondría en 1.5. También lo hemos estado comentando. Pero, a ver, te compro el Tier 2 porque es que es verdad que Doffy te desintegra. Y Pluffy más de lo mismo. Pero es que no pondría la mano en el fuego de que en un torneo de 8.5 una Nami entre en el top 16. A ver, que sí, que tienes la suerte de que te tocan matchups decentes y te cuelas porque es Nami. Y si tienes el día de triggerear todo, te cuelas porque es Nami. Pero creo que ha bajado un escalón respecto a 8 natural. Porque aparte también está este señor. Para mí sí que lo puedo poner aquí. Que también es otro deck que no quieres ver. Zoro nunca muere. Es increíble, ¿eh? Desde la primera expansión del juego dando guerra. Pero sí, 1.5. Puedo comprarte que a lo mejor también Zoro vaya para aquí. O sea, es que estén... Está bien, está bien ahí. Contra Doffy, a ver, que Doffy te gana en lo tuyo. Pero como él arranque mal y tú arranques bien, te llevas la partida. Oden... ¿Con Guinemon? Sí, ya. Son compañías, son amigos. El Oden rojo-verde. A ver, yo lo pondría en tier 3 siendo realista, pero ponlo abajo si quieres por el meme. No, no, no. Me refiero, estoy... Yo lo pondría por aquí con Kiros. Sí, tier 3. Peronita, tier 2 arriba. Sí. Va, relativa. Puede llegar a... O sea, no es que le gane siempre al Doffy. No es como el Doflamingo verde morado que es... 95% debe ser o algo así, que es una burrada. No es tan bestia, pero sí que puede pelearle bien al Doffy con esos Kriks, con los Ryumas, con tal. Puede pelear bien. Luego es un deck que tiene Moria, entonces hace cosas tontas. Cualquier deck con Moria hace cosas tontas. Contra Zoro, por ejemplo, tampoco va mal. O sea, no me parece mal deck. Creo que ahí va bien. Pudin sí que baja. Pudin baja muchísimo respecto a lo que era antes. O sea, Pudin en 8, con el meta más lento y tal, que te podías llegar bien a las mamas. Nice. Cuatro vidas contra Doflamingo, queriendo llegar a jugar una mamá de 10. Te digo quién va a bajar la mamá de 10. No, a ver, es que al final contra Doflamingo, turno 3, doble Jim Ben Mesa y doble 4-6000, que pueden ser una boa o un... Weevil. Un Weevil este. O sea, y que hace la Pudin, se echa a llorar, porque es que no tiene nada para responder a eso. Y que aquí tienes Pudins, tienes Mesa Llena, te pega, te pega. Es que puede ignorarte completamente lo que hagas y ya está. En general, contra el amarillo, a mí lo que me gusta mucho hacer con el Doflamingo, que lo he estado jugando, es en turno 4, cuando le queda un turno para empezar a jugar las mamas, que veo que se las ha buscado y tal. Da igual la mano que tenga, que tenga 6, que tenga 5. Pudin, baraja. No te han servido de nada los buscadores de mamas. Es demasiado abusivo el Doflamingo. Eso si sales mal. Si sales bien, es como, baja la mama, tengo 5 bichos en campo, te voy a matar el siguiente turno. Baja la mama, que sí, tal cual, totalmente. O sea, si sales algo lento y tal, pues sí, puede ser una opción. Pero es que el problema es que Dofi ahora ya es raro que salga lento. Antes era al revés. Sabéis que es tontísimo. Queen tier 3. Sí. De lo mejorcito de tier 3, pero creo que tier 3. Volvemos a lo mismo, deck ultra lento. Con menos un poco respuesta que otros. Te podría discutir el ponerlo aquí, tampoco me parecería descabellado. Estos son decks que bailan muy fácil, pero es eso. Es ultra lento, te sale Dofi corriendo. Y... Ok. Rebeca sí que creo que está en tier 2. Tiene removal muy bueno. Tiene 5 vidas. No puede atacar, es verdad, pero... Remove es el campo igual. Creo que sí que aquí puede estar bien, Rebequita. Reihu Paki creo que más o menos estará... No sé si... Sí, sí, creo que sí. Sigue siendo el mismo deck y me parece que, te lo comentaba antes, no hace un mal papel contra Dofi. Ya solo por eso 1.5. Si sale como debe salir de inicio... La cosa es que tiene que salir... Es si... Yo al menos el problema que le veo es que tiene pinta o me parece un Dofi peor. Porque es como... Si Dofi sale como un cañón y Reihu sale como un cañón, creo que gana Dofi. Si los dos salen medianamente lentos, gana Dofi. Si Dofi sale un poco lento y Reihu sale como un cañón, sí que le gana. Pero claro... No... No acabo de estar tan de acuerdo, eh. Si los dos salen como un cañón, tengo mis dudas de que gane el Dofi. El problema es que Dofi tiene más facilidad para salir como un cañón que la Reyu. Porque la Reyu depende de muchas cartas. Depende de robar Porch, depende de robar sobre todo el Stage. Depende de robar los hermanos del pelo rojo. Chigi creo que se llama. Y ya depende de varias cartas. En cambio el Dofi tiene opciones. Pero si salen los dos perfectos. O sea, el Dofi con Jinbe y la Reyu con Porch y Chigi... Yo no lo tengo tan claro. Tengo mis dudas. Pero lo he estado practicando el matchup y... A ver, no te diré que es InstaWing con Reyu, lógicamente. Pero creo que no está tan mal. Creo que la diferencia, y por lo que me decanto, es cinco vidas contra cuatro. Sí, eso también hace mucho ahora mismo. Es que cinco vidas contra cuatro. Es como vamos a pegarnos sin camiseta y yo tengo más vidas que tú. Eso es verdad. Entonces... A ver, ¿qué es lo que digo? Si le plantas Porch y Chigi y luego Trichigi y empiezas a hacerle payasadas, pues... Puedes llegar a robársela, pero... Yo creo que ahí está bien. El Luchi Pocho. Luchi mal. A ver, lo puedes poner Tier 2 si te apetece, pero creo que es Tier 3. Tier 3. No tiene sentido. O sea, jugar ese líder. El Luchi no Pocho. El segundo mejor líder del formato. Creo que no hay mucho que discutir aquí. Es cierto que Black Yellow le hace tremendo hijo, pero Black Yellow debería bajar mucho. Mucho, mucho, mucho. Tema de popularidad. Bonnie va a estar más o menos igual. Lo que pasa es que Bonnie ya no se va a preparar tanto para negro, porque ahora mismo se estaban jugando esos Rosinantes de 8. He hecho un poco toda esa combinación para mejorar tu matchup contra negro. Y ahora también te tienes que preparar contra azul. Entonces ya no vas a poder ir tan bien contra negro. Entonces, tu mayor amenaza baja. El otro deck que estaba teckeándose full contra ti, ya no se puede teckear full contra ti. Contra este... Se puede llegar a discutir, pero más o menos es un 50-50. A lo mejor es un 45-55 para alguno de los dos, pero es un matchup que puedes pelear más o menos en igualdad. A ver, técnicamente el ST-14 la hace counter. Pero técnicamente... Está bien, pero no. El más uno molesta, pero el más uno le molesta, por ejemplo, más al Black Yellow que a Luchi. Porque con el más uno ya no llegas a limpiar con los cohetes apenas nada. Entonces ya no puedes limpiarte las rebecas, no puedes limpiarte todas estas cartas que antes podías petar. Los Kuzans, por ejemplo, no los puedes petar con los Luffy cohetes, etc. O sea, le hace más daño el más uno al Black Yellow que a Luchi. A Luchi le molesta porque dice, tengo que bajar otro de coste. Qué putada que solo lleve 4 Tempest Kick, los 6 H, baje uno de coste con el líder. A ver, está bien. Pero es lo que digo, a lo mejor es un 55-45. Puede ser, pero es... Quiero decir, es un matchup que va más de la habilidad del jugador y de la suerte. Porque si uno ve 4 Morias, el otro se va a ir llorando para una esquina. Pues sí. Pero... Pero creo que por ahí van a ir los tiros de estos dos. Luego... Yo creo que va a bajar también un poquito porque hay mucha gente que juega Luchi por ser el mejor deck del juego. Y ahora que el mejor deck del juego va a cambiar, yo creo que también va a perder... O sea, toda la gente que va a empezar a jugar a Doffy, hay gente que ahora no juega a Doffy. O hay muy poquita gente jugando a Doffy actualmente en OP08. Entonces, yo creo que en general van a bajar todos y puede ser que el Luchi baje más... Es que tampoco... No sé, tengo... En potencia, en jugadores, puede ser que baje un poco. Pero también te digo, los jugadores de negro son jugadores en general de negro. En plan... Pero de algún lado tendrán que salir los jugadores de Doffy. A ver, sí, que es lo que te digo, que puede bajar. Pero uno, no. No es lo mismo potencia de deck que número de jugadores. Y eso ya se vio con, por ejemplo, Nami. Nami siempre es un deck que ha tenido muy pocos jugadores y siempre hay alguno en el top tocando las narices. Entonces, que pueda bajar un poco la player base de Luchi porque cierta cantidad de jugadores se cambien al deck meta. Puede ser. Pero no creo que vayamos a ver de repente 5 Luchis en un regional. Siempre va a haber un 10%, un 12%, un 16%, un 15% de Luchis. Va a seguir siendo el segundo deck más jugado, yo creo, después del Doffy. Puede ser que salga mucho Black Yellow y pase a jugar Luchi. Yo creo que el que va a bajar mucho es el Luffy Abeja. Es que, a ver, Luffy Abeja es lo que te digo. Pierde mucho y que haya menos Luffy Abeja le beneficie. Pues sí. Y, a ver, no hace un counter, como decimos, la jaula del Doffy Verde Morado o tal. Pero Luchi es de los pocos decks que puede pelearle y limpiarle el campo al Doffy Azul. Es de los pocos que es capaz de intentarlo. Que sí es eso. Si el Doffy no sale como un auténtico cañón, que es capaz de irle limpiando la mesa bien. Es de los pocos que lo consigue. Al menos en mi opinión, ¿eh? Luego el Rosinante Tier 3. Sí. Me gusta mucho este líder. En Buddy Battle está roto. Pero en Buddy, en normal, no. Sabo Rojo Negro me parece interesante. No está la apuesta, ¿eh? Pues el chaval que lo llevó al Regio de Madrid porque tuvo mala suerte y se encontró matchups en plan relativamente malos. Se encontró dos flamingos y se encontró tal. Pero contra negro es que no perdía. Iba a deck full, ¿no? 6-3 creo que quedó. O algo así. Tiene mérito con esa líder. O sea, iba lista full de deck negro. O sea, llevaba... Prácticamente podías pillar lista de CT14 y ponérsela al Sabo. O sea, era deck negro. Y sacrificaba una vida a cambio de tener la habilidad de Sabo de no me destruyes el campo. Pásatelo bien. No me parece mal, Target, si consigues encontrarte a estos dos. Si consigues encontrarte a estos, estás feliz. Problema. Antes era más probable que te los encontraras. Ahora es más probable que te encuentres a estos. Ahora eso se ha complicado. Así que tier 2. No me parece un deck de mierda. Me parece lo que decíamos. Garp, pero mejor. Sí, mucho mejor. Sabo de rojo-amarillo. Me parece de lo mejorcito que hay en tier 2. O sea, es de lo poco que veo en tier 2 que me puede dar una sorpresa. Bueno, sí, puede ser. Es el Anami, la Perona. Yo abriría un poco más, pero sí. He dicho de lo poco. A ver, quiero decir, de todo lo que hay... Póngale que a lo mejor hay 5 que no me sorprendería verlo colar en un top 16. ¿Qué diría? A ver. Sería un poco raro, pero aún así digo, vale, me lo creo. Sí. Sabes, tú ahora me dices que un Chopper sacó el on top 16 y te digo, vas borracho. No me lo creo. Un Foxy sacó el on top 16, vas borracho. Un Anami sacó el on top 16. Que por cierto, una Perona, un Sabo rojo-amarillo. Vale, sí. Sin más. El Saka negro es deck negro, pero es que me parece tan puta mierda que lo quiero poner aquí. Es nefasto. Y mira que es negro de Navy, que ya solo por eso, o sea, es mejor que, o sea, el deck, lo que es la baraja, carrilea al líder, o sea, pero de una forma vastísima. Probablemente solo con la baraja ya puedas ponerlo aquí si quieres. Pero es que es tan, tan, tan mal líder que es que no, 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 me niego, me niego. Personalmente me niego. Es como no llevar líder, es como no llevar líder, tener cinco vidas y ya. Es que prefiero llevar cualquier otro líder negro antes que llevar esta cosa. Es que llevas a Garp antes de llevar el Saka este. Yo creo que sí, además. El Garp también es Navy, entonces pierdes una vida, pero al menos ganas una vida. Bueno, esto está baneado, así que lo voy a dejar ahí, porque sí que tenemos el promo, que bueno. Algo mejor que el Lo me parece, pero poco más. Sanji abajo de aquí. Este por aquí. Y es eso, si quieres jugar negro o Navy, juegas a este señor de aquí. Sí. Muy bien, me gusta mucho este líder. Es como, no hay razón en el mundo ninguna para, quieres jugar Navy, no juegues a Smoker. O sea, no hay razón ninguna. Solo dos cartas han hecho que este líder suba, porque realmente de las cinco nuevas del starter se juegan dos. Pero es que las dos son tan extremadamente buenas. A ver, es que Tashigi le ayuda bastante. Y luego que, a ver, el propio color negro en sí ha ido pillando. Tiene acceso también a Marineford, que puede ser una opción viable. Uta, lo que decíamos, la Uta negra del S-T-8 también puede entrar bien. No sé, tiene muchas cosas y es deck negro útil. Aparte, la habilidad es útil. No hay mucho más que hablar. Va para aquí 100%, al menos en mi opinión. Totalmente. Coincido. No sé, incluso creo que mejor que Moria. Sí, mejor que Moria también, sí, sí. No sé si mejor que Ryu, pero bueno, sí, desde luego en 1.5. Por aquí puedes pelear estas posiciones, sobre todo con Enel. Creo que puede pelearla, pero por ahí andará, más o menos. Las posiciones estas son aproximadas. O sea, si alguno cambiaríais esto, pues te lo compro. Más o menos. Uta para mí creo que está aquí. Uta me gustan mucho los añadidos que le han puesto. El Shanks es buenísimo. También va a favor, o sea, el Shanks también es útil en Bonnie. Pero Uta, la capacidad de atraco que tiene. O sea, os reís, pero la he estado jugando y meto cada atracada. Me lo paso de bien a traco, pero a mano armada. O sea, no dejo banco sin atracar. Es una burrada lo que roba esta señora. No me parece mejor que todos estos decks, obviamente. Pero sí que me parece que está un paso por encima de estos. O sea, porque es eso. Le he robado partidas a prácticamente todos los decks que están aquí arriba. A todos. La lista tiene ahora una consistencia enorme. Tienes 12 counters 2000 del arquetipo que parece que nunca se te acaban en mano porque con lo que robas es counter 2000, counter 2000, counter 2000, counter 2000, counter 2000. Me parece bastante buena, la verdad. Creo que ha mejorado mucho. Para mí es el tercer líder. Probablemente. Bueno, ahí peleándose con Pluffy, que más ha mejorado. Creo que es Doffy y Smoker los que más mejoran. Y luego Pluffy y Uta, por ahí van los dos. Pero es que Uta mejora mucho. Mucho. Yo feliz. Yo tengo una opinión igual impopular. Pero creo que el líder y el deck estarían más arriba todavía de no ser por la Pudding Azul de coste 4. Porque de verdad que está muy bien. Pero claro, da igual que tengas 13 cartas en mano. Si te juegan una, te hacen embarazar y te quedas con 5. Y esa carta la lleva el líder más jugado del juego. Y todo lo azul, pero me refiero. También depende. Porque, por ejemplo, yo subí un vídeo de Uta hace no demasiado y se ve. Es como, oh no, tengo 10 cartas en mano y más en Pudding. Qué putada que el siguiente turno vaya a robar 4 más. Pues vale. De 10 pasé a 5 y de 5 pasé a 9. Yo como... Ya te están haciendo constantemente una zancadilla. Ya te hacen que igual tus búsquedas no sean... Las hayas perdido. Que puedas haber perdido cartas interesantes de la mano. Que sí, que robas mucho, pero te hace un daño demasiado. Sí, pero también te ralentizas a ti. Sí, el tener que pagar 4 en un Doflamingo para bajarme la Pudding, por ejemplo, ya te ralentizas a ti mismo. 4, si tienes 7 dones, 4 habilidad de líder, Jinbei. Venga. Ya, ya, ya. Pero bueno, si no serían Weeville de mano más habilidad de líder, Jinbei. Quiero decir. Ya, si es que simplemente es que es muy abusivo el Dofi. Pero la Uta coincido. Me gustan mucho los añadidos que le han puesto. Y es eso, la Uta nueva va muy bien, la SR, el Shanks es... Parece que no, pero el 11.000... El 11.000 duele, eh. Porque un 11 ya dices, cuidado. Que esto pega. Esto hace cosas. El Removale está muy bien. La Uta roja, no. Eh... no. No. Malísima. Probablemente el peor líder del juego. Uta rojo morado. Yo siempre la he visto como una basura de líder. Eh... He jugado contra ella, contra el enfermo de Rindou. Y lo que he visto de ella ahora mismo, ok, en 0.9 va a dar asco. Yo la pondría, literalmente, la última de tier 2. Te lo compro, si yo siempre he dicho que no está tan mal. Si la juegas como se tiene que jugar, ese bicho da asco. Problema. Es muy específico. Eh... Contra amarillo, lloras bastante fuerte. Eh... No sé, tiene cosas tal. Eh... Pero bueno. Ya supongo que en 0.9 y demás le traeré vídeo explicándola en profundidad. Doctor Vegapunko. Tier 3. Me diréis, pero Vegapunk... Y yo, Doflamingo. Dos vidas. Doflamingo. Dos vidas. No hay más explicación. Es que creo que no hace falta. Yo no lo veo tan, 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 tan horrible, pero sí que es verdad que el Doflamingo te... Te coge de vivo. No hay color. Es que no hay color. No hay color. Dos vidas. Doflamingo. Pierdes cartas en mano por un tubo. Eh... GG. Quiero decir... Dofi empieza. Te hace turno 2 con 3 donde te hace un Jimby Weevil y tú llegas a tu turno 2 y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me acaba de pegar de 7000, me ha plantado dos bichos en mesa y me va a pegar al siguiente turno con 3 bichos a matarme ya. No, o sea, creo que es buen líder. Le han dado soporte hasta en la sopa, pero que el meta esté más agresivo con Dofi y con Pluffy y tal no le beneficia nada. Pero absolutamente nada. Te puedo comprar un tier 2 abajo. Voy a ponerlo tier 2 abajo, venga. Merci. Vivi también por aquí. Me parece más o menos... Por ahí debería estar. Líder. Que ya todo el mundo sabe lo que hace. Hay gente a la que le hace mucha gracia. Es divertida, pero... Para locals. Yamato sí que me parece que puede estar aquí. De hecho, creo que algo más arriba. Esa habilidad y la probabilidad de tener Banish ya es viable. Está bien. La otra Yamato no. Otra Yamato no. Bueno. Tú crees, tier 3, hombre, al menos. Bueno, vale, vale, vale. El Z también por aquí, entonces. Y el Zorosangi para terminar... Más de lo mismo tier 3 o tier 2. Bajísimo. Por aquí, sí. Yo lo pondría incluso por aquí. Pues creo que algo así puede no estar del todo, del todo mal. O sea... Creo que nos ha quedado algo bastante apañado. Sí, con las tres primeras filas yo creo que poco se puede discutir que más o menos va a ser así. El meta. A ver, puedes bailar cosas. O sea, yo por ejemplo, ahora con todo esto creo que esto va aquí. Incluso delante del ST14, te lo compro. Es que es lo que digo. Que sí, que se pueden discutir este tipo de cambios. De esto por aquí, esto por aquí. Lo que decíamos, que a lo mejor puedes discutir que esto vaya aquí. Eso ya creo que es ir muy fuerte. No, pero me refiero. Se puede discutir. Bueno, o sea, entiendo que haya gente que defienda que, por ejemplo, Reijo va un poco más arriba. Lo de siempre. Que hay cositas que se pueden mover, se pueden tocar. Hay que ver cómo evoluciona el formato. Porque recordad que este formato es nuevo. No se ha visto antes. No es como a lo que estamos acostumbrados de que nos llega más caudeasia. Porque el 8.5 asiático tenían al RPLO. Lo cual cambia bastante el panorama. Que ese bicho no esté, cambia cositas. Que Luchy no tenga el stage también cambia cosas. Porque Luchy con el stage al Doflamingo le hacía mucho más daño. Muchísimo más daño. Era mucho más gratis. No hay comparación. Entonces, a ver. El meta es nuevo. Probablemente vayamos a ver algún cambio. Algún de que sorprenda un poco puede ser. Pero yo creo que algo así. Aproximadamente. Yo que sé. Algo que puede ser más o menos así. No lo veo descabellado. Lo veo bastante decente. Que puede ser que por ejemplo alguien me quiera defender. Que Smoker puede ir para aquí. Pues puede llegar a sorprender. Puede ser una buena opción. Pero no lo sé. De primeras. Yo. Por ahora. A falta de ir viendo cómo van yendo los torneos y demás. Creo que algo así. No nos estamos equivocando demasiado. No creo que nos equivoquemos. Estoy bastante contento con la Tierly. Y creo que el meta va a ser un reflejo. Con pequeñas variaciones de lo que hay aquí. Tal vez algún deite abajo de una sorpresa. Puede ser. Al final es lo que comentábamos. El meta es nuevo. Siempre puede haber gente que tenga en cuenta cosas que nosotros no tenemos. Pero aún así. Lo que hay arriba. Yo creo que es lo mejorcito que se puede jugar ahora mismo. Y tampoco hay mucho más. Así que. Creo que ya va llegando bien. Creo que. Creo que es la Tierly que más rápido hemos hecho. Y que más concisa hemos conseguido sacar. No llega la hora. Eso es bien. Y poquito más. Lo que dije al principio del vídeo. Recordad que hay otra parte. En la que vemos un poco. Los líderes que más han cambiado con estos STs. Ya hicimos un vídeo con 0.8. Y líderes que no cambian nada. No los vamos a volver a sacar. Podéis ir a ver el vídeo de 0.8. Tal cual. Porque no íbamos a copiar la lista exacta. Y volver a ponerla. Un poco tontería la verdad. Pero los líderes. Esto que sí que cambian más. Que tienen más novedades y tal. Sí que los vamos a ver. Como dije al principio del vídeo. En el canal de Kyo. Así que lo tendréis abajo en la descripción. Pasados por ahí a ver ese vídeo también. Que es bastante interesante. Y poquita cosa más. Gracias a Kyo como siempre por pasarse por el canal. A ti. Y eso. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dadle like. Suscribíos a mi canal. Y al de Kyo también. Que también está abajo en la descripción. Y activad las notificaciones. En comentarios nos podéis poner cualquier cosita. De yo a Smoker lo hubiera puesto un poco más arriba. Yo hubiera bajado tal. En comentarios cualquier cosita. Y lo de siempre. Tenéis mi Instagram. Mi Twitter. Y mi Discord. Abajo en la descripción. Poco más. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.